¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenas tardes. Efectivamente, conversamos con dirigentes sindicales y también con abogados para conocer los grandes retos que tiene Dori Zapata en el Ministerio de Trabajo ante el tema del creciente desempleo, también muy relacionado al tema de la informalidad. También conversamos con estos dirigentes y con estos abogados sobre algo fundamental para el pueblo panameño como lo es la seguridad. La cartera estará bajo la dirección de Rolando Mirones, exdirector de la Policía Nacional. Él tiene que ver también con el tema de la criminalidad. Existen estudios, qué estrategias se deben adoptar. Este gobierno tuvo una estrategia en estos cinco años con algunos proyectos, por lo menos como el de barrios seguros y el de enviar a cárceles insulares a los presuntos cabecillas de banda. El tema de las migraciones sin duda es importante también y va muy ligado a ambos cargos, tanto trabajo como el Ministerio de Seguridad. Vamos a conocer qué tienen que decir especialistas en estos temas sobre esos grandes retos que tienen estas dos figuras. La próxima semana se anunciarían otros ministros donde también saldrá a relucir quién dirigirá el tema de salud, que sin duda también es prioritario y fundamental para el pueblo panameño. Adelante con reacciones. En estos momentos un caso muy importante que es el tema de los niños migrantes. Eso es un tema que sería un reto fundamental a tratar. Creo que el tema de las coordinaciones que se tienen que hacer entre instituciones es fundamental. Eso va a ser un reto tanto para la ministra de Trabajo como para el de Seguridad. En el caso de lo que ha dicho el mismo presidente electo, no podemos hablar de personas buenas y de personas malas. O sea, no pueden ser los buenos y los malos. Nosotros tenemos también un planteamiento que es que la migración es un derecho, que la gente tiene derecho a migrar, pero también tiene derecho a no migrar. Y no migrar es que los países también construyan políticas que pueda garantizar a su población mejores condiciones de vida. El salario mínimo tendría que regir a partir del próximo año, por lo tanto la negociación tiene que hacerse en los meses que viene hasta diciembre. Y tiene que ser un salario mínimo basado en base a lo que dice la constitución política, que debe satisfacer las necesidades de los trabajadores y su familia. Y lógicamente hay un problema de desempleo o de empleo precario o de empleo informal, que es consecuencia directa de la situación económica general también. Se ha hablado mucho de que se intenta incentivar a la empresa, ha llevado ahora un ministerio para la asesoría de la inversión, pero quedaría pendiente y queda una deuda de cómo se aseguran los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, la mejora del poder adquisitivo, porque son las maneras de garantizar que en efecto la economía se dinamice y lógicamente tengamos una mejor condición en la sociedad. Y el reto fundamentalmente tendrá que asumir el gobierno en lo que se fije como salario mínimo. Como he dicho en momentos anteriores, las mejores tasas de salario mínimo de los últimos años se dio en los años 2011. Yo no vi que hubieran estrategias, vuelvo y les repito, el tema de estar cambiando, ministro, no es ninguna estrategia. Eso de barrio seguro son paliativos, son curitas que tú pones a la herida. Por lo menos una buena estrategia es hacer un estudio de la criminalidad. Una buena estrategia es conocer realmente los balances de las estadísticas reales de la criminalidad. Entonces, si tú me preguntas a mí, nosotros conocemos las estadísticas que manda la policía, que manda el Ministerio Público, pero no conocemos realmente las estadísticas criminales, cómo se están manejando y cuál es el movimiento que se está dando para entonces así mismo poder programar estas estrategias que combatan la criminalidad. Bien, compañeros de estudio, amigos televidentes, son los grandes retos que principalmente tienen Dori Zapata en el Ministerio de Trabajo, pero también Rolando Mirones en el Ministerio de Seguridad. Son temas prioritarios, fundamentales. Allí se centra el gran reclamo de la población en este momento, desempleo, pero también está el aspecto económico que el ministro fue designado también el día de hoy, el señor Héctor Alexander, el tema de la seguridad, poder salir con tranquilidad, con confianza de nuestros hogares. Ese ha sido el reclamo también de la población y un tema al que no se le prestó atención, así lo consideran los entrevistados, la migración. ¿Qué tan importante es atacar este tema, buscarle una alternativa, una estrategia y evitar con esto esas grandes cantidades de inmigrantes irregulares que siguen llegando a suelo panameño, algunos de ellos que están en albergues en la provincia de Darien, otros que están acá en la ciudad con trabajos informales, labores que realizan también en algunos semáforos. Está pendiente el tema y la discusión del salario mínimo que debe iniciarse aproximadamente entre junio y julio para que este gobierno entonces designe un nuevo salario que entrará en vigencia a partir del 2020. Aspectos como barrio seguro, el traslado también o el traslado que se dio de, según el gobierno, los cabecillas de las principales bandas delincuenciales llevados a cárceles insulares. ¿Qué tan efectivo ha sido eso? Ellos están allá, pero acá en la ciudad capital y en provincia se siguen reportando importantes decomisos de droga, pero también homicidios. Esa es la constante del día a día y será el gran reto al que tiene que enfrentarse el gobierno de Nito Cortizo y los ministros anunciados a la fecha. Información a esta hora, vamos con ustedes. Adelante.